Juramentación del Presidente del Directorio de Vinales Perú, Biólogo Carlos Alejandro Rivera Chávez. Pase adelante, por favor. Hará el juramento de ley la Teniente Alcadeza de la Municipalidad Provincial de Arequipa, doctora Ruxi Osoto Polar. Gracias por ver el video. Señor Carlos Rivera Chávez, jurá por Dios, por los santos evangelios y por la patria, cumplir fiel y responsablemente con vuestras obligaciones como Presidente de la Asociación Nacional de Regidores del Perú, por la reivindicación de los derechos de los regidores, por el trabajo, la superación y el desarrollo de este país, sí, juro. Si así lo haces, Dios y la patria te preverán. Caso contrario, lo demanden. Felicidades. Muy bien. Ya teniendo la imposición de la medalla y teniendo a nuestro presidente juramentado, procederemos a hacer la juramentación e imposición de medallas a todos los demás miembros del DINANA. Seguidamente, llamaremos a cada uno de ellos para hacer la imposición de medalla respectiva. La juramentación será de manera masiva. Invitamos imposición de medalla a Porima, Municipalidad de Mara, Cotabalmas. Señor Héctor Benito Rica, por favor, pasa adelante. Municipalidad de Mara, Cotabalmas, a Porima. Gracias. 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 Imposición de medalla entonces al señor Héctor Benito Rica, regidor de Mara, Cotabalmas. Señor regidor de Cotabalmas, también Wilber Rojas Cabrera. Al señor regidor Wilber Rojas Cabrera, pase adelante, por favor. Muchas gracias. Imposición de medalla por parte del presidente DINANA. Sea lista, Cusco. Reciban el saludo del alcalde de Chicacupe, el abogado Percy Bueva Bolanos, que va a estar aquí ya, el señor alcalde. Así es. El señor alcalde de Chicacupe, un aplauso buenísimo. Bienvenido sea, el señor alcalde de Chicacupe, un fuerte aplauso desde Chicacupe, Cusco. Invitamos al señor regidor Amec, Cahuascanco Santa Cruz, hará la exposición de la medalla, su alcalde, y esperamos que ese sea el inicio de una gran gestión para Chicacupe. Vamos a tener, señor alcalde, regidores muy bien capacitados por DINARE Perú. Imposición de medalla, el doctor Percy Bueva Bolanos, alcalde de Chicacupe, al miembro del directorio Amec, Cahuascanco Santa Cruz. De igual manera, invitamos al señor, a la señorita, Elma Carazas Cánchez. Impone la medalla, nuevamente, el alcalde de Chicacupe, el abogado Percy Bueva Bolanos. Señorita, señora regidora, Elma Carazas Cánchez. Fuertes palmas. Ahí está, bonita gestión. Invitamos al señor alcalde, por favor, tomen su posición en la mesa de la street. Continuamos, imposición de medalla, para jurídico, señor regidor Walter Velázquez Cáceres. Municipalidad distrital de San Ramón. Pase adelante, por favor. Fuertes aplausos. Y, pues, con la medalla, la teniente alcaldeza, el señor Orozco. Gracias. Continuamos con Julín Chanchamayo. El señor regidor Teodorcio Villa Vivanco. Por favor, albastado. Impone la medalla, la teniente alcaldeza. El señor regidor Teodorcio Villa Vivanco. Por favor, el señor regidor Teodorcio Villa Vivanco. Por favor. Imposición de medalla, municipalidad de Chanchamayo, Julín. Señor regidor Daniel Lissú de Negatón. Después de la medalla, la teniente alcaldeza Bretri Oscur, municipalidad provincial de Arequipa. El señor regidor Carlos Oléa Chico, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ana Lucía Ritra Zulita Municipalidad de Chachamayo, Juli ¡Gracias! Señor Regidor Carlos Torreio Impone la medalla La Regidora Patricia Orihuela De la Municipalidad Distrital de Icosolís ¡Gracias! amante Irmero, a la regidora Ana Lucía, Rita Zulita, Municipalidad Distrital de Chachamayo, Junín. Continuamos con Guaduco, Municipalidad Provincial de Pachatea. Invitamos al señor regidor, dime, Melco Durán Palomino. Impondrá la medalla la regidora Patricia Orgola. Señor regidor de Pachatea, Municipalidad Provincial, dime, Melco Durán Palomino. Desde ahora, miembro de Dinares, Perú. Se la lista, la regidora Cecilia Yanet, Emanisto Lino. Juez de Palmas, para Guaduco Pachatea. Señorita regidora, Cecilia Yanet, Emanisto Lino. Impone la medalla la regidora, Patricia Orgola. Se la lista, la regidora, Prutisela González Espinosa. Impone la medalla al nuevo miembro del directorio de Dinero Perú, Cecilia Yenet, Emanisto Lino. Fuertes palmas para ella. Seguimos con Guaduco Pachatea, Municipalidad Provincial, y recibimos en esa oportunidad a la regidora, la regidora, Ruc Gisela González Espinosa. Impone la medalla, la regidora, Patricia Orihuela. Gracias, Juan Rucco Pachatea, Municipalidad Provincial. Gracias. Gracias, señora regidora, Patricia Orihuela, miembro también del directorio de Dinare, Perú. Seguimos con nuestra exposición. Piura, invitamos al regidor Oscar José de Sanhiera, de la Municipalidad Distrital veintiséis de octubre. Adelante, por favor. Impone la medalla el señor regidor Paul Huerta. Nuevamente, un fuerte aplauso para el señor regidor de Piura, de la Municipalidad veintiséis de octubre, regidor Oscar José Deza, Viena. Impone la medalla el regidor Paul Huerta, de la Municipalidad Distrital veintiséis, aplausos. Se alista el regidor Guemara Velázquez Santiago. Recibimos al señor regidor Guemara Velázquez Santiago de Ovilio, de la Municipalidad Provincial de Talala. Impone la medalla el señor regidor Aúl Huerta. Fuertes palmas, gracias. Piura, señor regidor Guemara Velázquez Santiago de Ovilio, de la Municipalidad Provincial de Talala. Seguimos con Piura, Máncora. Invitamos a la señora regidora Yasmany Esteban Saldarriaga Olivos. Máncora, sin pasión favor al señor regidor Yasmany Esteban Saldarriaga Olivos. Máncora, Piura, fuertes palmas. Impone la medalla el señor regidor Paul Huerta. Invitamos a la señora regidora Isabel Andalucía Salas Orgomenio, también de Máncora, Piura. Impone la medalla el regidor Paul Huerta. Gracias, Máncora, Piura. Gracias, Máncora, Piura. Al señor Sergio Zapata, quejada, 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 impone la medalla el regidor Paul Huerta. Aplausos. 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 Continuamos con TACNA. imposición de medalla a la señorita regidora Yolanda Dora Cartio Casi Municipalidad Distrital de Sama Inclana la invitamos que suba al estrado parece que han tenido un pequeño conveniente seguiremos entonces seguiremos con Juan ahí está ok Yolanda Dora Cartio Casi con Dispulente de Sama Inclana invitamos también a la señora regidora Virginia Lidia Chipana Toledo de la Municipalidad Distrital de Sama Inclana y con la medalla el regidor Paol Huerta Continuamos con Monaco empoderá la medalla el presidente de DINARE miembro Carlos Rivera invitamos a Norba Faustino Caldas regidora de Monaco Municipalidad Distrital de Amaribis y con la medalla de la medalla Carlos Rivera Chávez de igual manera invitamos a la regidora Luz Albina Penancio Inocencio Municipalidad Distrital de Amarillis Huembocu, Perú Luz Albina Penancio y las fotos de reloj ahí está Huembocu, Municipalidad Distrital de Amarillis Continuar en Perú Municipalidad de Cañete Lima Señor Regidor Manrique Miguel Ángel al estrado aplausos invitamos al señor regidor Luzio Rodríguez Hérdero para ser estrado impondrá la medalla el presidente de Linares Carlos Rivera a la Municipalidad de Pacarán Cañete Lima sea lista el regidor Chispe Chiquiquiquispituma Eulia Chiga por favor y el regidor Benedicto de la Cruz Campion y pone la medalla Carlos Rivera al regidor Luzio Rodríguez Eleo la señorita regidora Eulia Chiquiquispituma impone la medalla el presidente del Linares Carlos Rivera Municipalidad de Pacarán Cañete Lima Fuertes palmas a sus colegas Gracias Señor regidor Benedicto de la Cruz Campion Adelante Impone la medalla el presidente del Linares Carlos Rivera Buenas Palmas Continuamos con la libertad Señor regidor Señorita regidora Lucía Orbego Orbegas Municipalidad Provincial de Juru Camp Adelante por favor Orbegos Impone la medalla el presidente a la regidora Lucía Orbego Orbegas, Municipalidad Provincial de Julcán. Orbegoso, Orbegoso, Lucía Orbego Orbegoso, Municipalidad Provincial de Julcán. De igual manera hacemos la invitación a la regidora María Orbegoso Sánchez, Municipalidad Provincial de Julcán. Y pondrá la medalla el presidente de Linares Perú, Carlos Rivera. Señora regidora María Corrales Sánchez, Municipalidad Provincial de Julcán. Fuertes aplausos. Se aliza Lima. Invitamos al señor regidor Leni Eulogio Garibay Pedregal. Y pondrá la medalla el presidente de Linares, Carlos Rivera. Gracias. Lima, el señor regidor Leni Eulogio Garibay Pedregal. Muchas gracias. Continuamos con un calladero en posición de medalla al señor regidor Valdemir Leni Vázquez Zona. Municipalidad de Gana Cochal. Se hará entrega a los miembros de Ucayali, debido a que ha habido un percance con uno de los regidores y que ahorita se encuentra en la clínica. Entonces, nombraremos a los miembros del directorio de Ucayali, que será posiblemente entregada a su medalla. Señor regidor Valdemir Leni Velázquez Zona. Señor regidor Bercy Anitta Vázquez Iburra. Señor regidor Luis Manuel Ruiz Reategui. Gracias, Ucayali. Continuamos. Aplausos. Puro. Vamos a invitar al señor regidor Nude Apasa Mollizaca, de la Municipalidad de San Gabán. Puro. Ahí está la señorita de San Gabán. Y votará la medalla el presidente de Dinale, Carlos Rivera. Señorita regidora Nude Apasa Mollizaca, de San Gabán. Se alista, por punto también, la regidora, el unido Jody Robertson, Lama Morales. Y votará la medalla el presidente de Dinale, Carlos Rivera, al regidor Jody Robertson, Lama Morales. Municipalidad provincial de Chunguyo. Aplausos. 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 Municipalidad. Municipalidad de Chunguyo. Invitamos a la regidora Yanet Amparo Góngora, Francia. Y votará la medalla el presidente de Dinale, Carlos Rivera, a la regidora de Motegua, Yanet Amparo, Góngora, Francia. Municipalidad provincial de Hino Motegua. Aplausos. Aplausos. A la equipa. A la equipa. Invitamos a la tenidio cajeza, Ruxi Osco Polaro, para la imposición de la medalla. Y votará la medalla el presidente de Dinale Camus, Carlos Rivera. Aplausos. 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 Buxi Oscopolar, Municipalidad Provincial de Argentina. Teigo en manera, en posición de medalla a la regidora Patricia Orihuela, Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante, y primero, impone la medalla el presidente de Linaria Perú, Carlos Rivera. Invitamos, a continuación, a la regidora Xiomara Virginia Joque Villanueva, de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante I. y primero, impone la medalla presidente de Linaria, Carlos Rivera. Invitamos al señor regidor Luis Paul Huerta Lozada, de la Municipalidad de Yanagüera, impondrá la medalla, el presidente de Linaria Perú, Carlos Rivera. Invitamos al señor regidor Elber Taparaco Nomani de la Municipalidad de Mártires. Y pondrá la medalla el presidente de Dinárez Perú, Carlos Rivera. Departamento de Junín, invitamos al regidor Walter Velázquez Cáceres. ¿Ya está, no? Correcto. Señoras y señores, entonces. Por mí, nos faltaba la regidora, Junínza Rafael Soto. Gracias. Señoras y señores. Por mí, la regidora, Junínza Rafael Soto. Municipalidad Distrital de Pichanaki. Fuertes aplausos. Que pone la medalla, presidente de Dinárez Perú, Carlos Rivera. Finalmente, por Piura. Imposición de medalla, al señor regidor Bruno Alonso Vega Carly, Municipalidad Provincial de Piura. Fuertes aplausos. 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 Encontrar la medalla, el presidente de Dinárez, biólogo Carlos Rivera. Imposición de medalla, señor regidor Bruno Alonso Vega Carly, Municipalidad Provincial de Piura. Fuertes aplausos. Se arresta la regidora, Nelly Miño Santur. Municipalidad Distrital de Ayabaca, Piura. Provincial, Municipalidad Provincial de Ayabaca, Piura. Regidora, Nelly Miño Santur. Impone la medalla, el presidente de Dinárez Perú, Carlos Rivera. Se arresta la regidora, el señor regidor Julio César Vázquez Alberca, Municipalidad Digital Castilla, Piura. Gracias. 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 Señor regidor Julio César Vázquez Alberca. Gracias. Gracias. Municipalidad Distrital de Castilla, Piura. ¡Fuertes aplausos! Se avista el señor regidor Chomani Chukimarca Correa Correa de la Municipalidad Distrital de Ayabaca impondrá la medalla el presidente de Inari Perú, Carlos Rivera Señora regidora Chomani Chukimarca Correa impone la medalla el presidente de Inari, Carlos Rivera Gracias por ver el video para la imposición de su medalla Tumbes aguas verdes Imposición de medalla por parte del presidente de Inari Perú, Carlos Rivera al señor regidor Luis Alberto Juárez Nuevo Municipalidad de Aguas Verdes, Tumbes Invitamos al señor Bartolomé Romén Bartolomé Román Malti Rosales señor regidor Bartolomé Yungay Ancas Universidad de Yungay 3 Gracias. 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 Invitamos al señor regidor Antón Martínez Benito, Municipalidad Distrital de Aguas Verdes. Gracias. Gracias. Gracias.